Bienvenido al podcast de Fortinet, la empresa líder en ciberseguridad en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Sebastián Russo, soy director de ingeniería de preventa para Fortinet México. El día de hoy vamos a hablar de los beneficios que brinda una solución de Secure S1 a su organización. En términos de negocio, ¿qué hace un S1? La función de una WAN como tradicionalmente la conocíamos era conectar a los usuarios de una oficina o sucursal con servicios necesarios para realizar su trabajo. Sistemas o aplicaciones generalmente alojados en un centro de datos. Hablamos de conexiones o flujos de información que tendían a ser bastante estáticos. Hoy todo eso ha cambiado. Hoy los usuarios de dichas sucursales consumen tanto información de dichos centros de datos como servicios hosteados en la nube, software o infraestructura consumidos en línea, en esquema de servicios, acceso local a internet, entre otros. Hoy, en dichas sucursales no necesariamente hay un único enlace o un enlace dedicado al centro de datos, sino que hemos empezado a adoptar distintos mecanismos de conexión como pueden ser enlaces a internet dedicados, enlaces de bajo coste, conectividad a través de VPNs, y todo eso se vuelve parte de la nueva WAN de dichas oficinas o sucursales. Como su nombre lo indica, S1 es una WAN definida por software. Es dar a las organizaciones la capacidad de automatizar la forma en la que aprovechan su WAN corporativa, conectando a los usuarios con múltiples nubes, centros de datos o servicios, identificando la ruta ideal para cada flujo de tráfico, asegurando que los usuarios accedan de forma ágil y con la mejor experiencia posible a los servicios que requieren para hacer su trabajo del día a día. ¿Cuáles son 5 beneficios críticos de una solución de Secure S1 para su negocio? Uno de los principales es seguridad. En Fortinet creemos que para hablar de WAN es necesario hablar a la vez de seguridad. Todo este fenómeno que hablamos anteriormente, toda esa transformación de las organizaciones y la búsqueda de una mejor experiencia para el usuario, puede exponer a las mismas a riesgos de seguridad significativos, si no se implementa con los debidos componentes o controles de seguridad. Nuestra oferta de SD-WAN seguro incluye una amplia gama de funciones de seguridad integradas, como pueden ser firewall de siguiente generación, IPS, antimálvulo o filtrado de contenido, que son indispensables cuando hablamos de oficinas o sucursales accediendo de forma directa a Internet y para proteger a las organizaciones contra las distintas amenazas a las que pueden verse expuestas. Podemos hablar de mejoras en el rendimiento de la WAN de la organización al priorizar el tráfico crítico para la empresa y los servicios en tiempo real, dirigiendo el mismo por la ruta más eficiente en cada caso. Hablamos de reducción de complejidad de la WAN organizacional al brindar una solución unificada que resuelve las necesidades de enrutamiento de tráfico, optimización, seguridad y SD-WAN automatizando las tareas de monitoreo y administración del tráfico. Todo esto bajo un esquema de administración unificado. Podemos hablar de reducción de costos al aprovechar el acceso local a Internet de las oficinas o sucursales, proporcionando acceso directo a la nube y al software que se consume como servicio, y reduciendo la cantidad de tráfico que debe enviarse a través de enlaces de más alto costo o hacia el centro de datos de la organización. Todo esto a su vez nos facilita el acceso a servicios brindados en esquema de nube, dando a las oficinas o sucursales la capacidad de un acceso directo a la misma, definiendo la ruta ideal y reglas de priorización de tráfico para dicho acceso. ¿Qué se debe considerar al elegir una solución de Secure SD-WAN? Además del desempeño de la solución, las funciones de seguridad que la misma tenga integradas es crítico en el proceso de selección y es un punto que con frecuencia es pasado por alto. No solo deberíamos pensar en soluciones que ofrezcan buen rendimiento y operación ininterrumpida, sino que además cuenten con las características necesarias para proteger a las redes distribuidas de estas organizaciones de ataques avanzados y sobre todo considerando sucursales que, como hablamos anteriormente, cuentan ahora con acceso directo a internet, acceso a recursos en línea, acceso a recursos basados en la nube. Según un informe de Gartner, 72% de los ejecutivos que fueron encuestados comentaron que ciberseguridad era uno de los principales aspectos que los preocupaban a la hora de implementar una solución de Secure SD-WAN. Otro punto importante es la capacidad de la solución de optimizar la experiencia en ambientes multicloud, de manejar múltiples enlaces, rutas, de tener la capacidad de identificar aplicaciones y direccionarlas a través de las rutas apropiadas para que la organización pueda acceder de manera eficiente a todas sus aplicaciones críticas en la nube con la mejor experiencia posible. En el apartado de gestión, la facilidad de implementación con la que cuenta la solución es un punto importante tener en cuenta. Su capacidad de ser administrada por completo de forma centralizada a través de una consola que idealmente nos dé acceso a todas las funciones relativas a la solución, como mencionábamos antes, gestión de tráfico, políticas de distribución, seguridad, etc. Idealmente habría que considerar una solución que también se puede integrar con el resto de su arquitectura de red. Evaluarse la misma cuenta con algún mecanismo o método que le permite la integración con otras soluciones que existan en su red al día de hoy, que pueda tener comunicación en tiempo real con dichas soluciones, intercambio de información e inteligencia de seguridad para operar de forma orquestada o incluso impulsar la seguridad y gestión de la land de cada sucursal. Finalmente, considerar cuál será el costo total de propiedad de la solución. Nuestra solución de Secure C1 disponible en nuestros equipos FortiGate ha demostrado ofrecer un TCO hasta 50% más bajo en comparación con arquitecturas en las que deben considerarse distintos componentes para resolver las necesidades de red y las necesidades de seguridad de la organización. Nuestra solución de Secure C1 disponible en nuestros equipos FortiGate ofrece una amplia gama de funciones de seguridad integrada con capacidades de red de alto desempeño, asegurando que las organizaciones cuenten con un acceso óptimo a aplicaciones o servicios requeridos para su operación independientemente de si estos se encuentran en su centro de datos, en la nube o son consumidos en esquemas de software as a service. Con una protección líder en la industria que no compromete la velocidad de acceso a los mismos. Nuestra solución ha sido validada y probada por terceros, como es el caso de NCC Labs, quien nos ha brindado la calificación de recomendados por nuestro alto rendimiento, seguridad y uno de los TCOs más bajos de la industria. Además, nuestra función de Secure C1 se puede extender a la LAN local de cada sucursal para garantizar la seguridad y operación de esas redes, protegiendo los dispositivos implementados localmente y asegurando las conexiones directas de los mismos a aplicaciones en la nube, a software as a service y otros recursos en línea. Según el Gartner Peer Insights para infraestructura de One Edge, Fortinet es reconocido en 263 revisiones verificadas al 24 de marzo del 2020 como la primera elección de nuestros clientes de distintas industrias y diversas características, reafirmando el compromiso de Fortinet por ofrecer una de las mejores soluciones de C1 de la industria. Gracias por acompañarnos y un excelente día a todos.